Alcaldía de Esmeraldas En busca de generar los acuerdos necesarios para la construcción de planes habitacionales en la ciudad, que beneficien principalmente a los afectados por el terremoto del 16 de abril, el alcalde inició los diálogos con Mutualista Pichincha, los mismos que ahora continúan con los departamentos financiero y de planificación. Jonathan Tambaco, jefe financiero de la institución, explica que como parte de la planificación de la administración del alcalde Lenin Lara, se tiene previsto la generación de soluciones habitacionales, por lo que se está tomando en cuenta la propuesta que presenta la Mutualista Pichincha. Estamos viendo ahorita una propuesta por parte de la Mutualista Pichincha para viviendas populares y también viviendas tipo verticales, digamos, en departamentos en la parte central de Esmeraldas. Entonces, la idea es tener varias reuniones para quedar de acuerdo y que sean los beneficiados las personas más necesitadas también del cantón. Y las personas que fueron damnificadas y también las personas que están asentadas también en áreas de riesgo en el sector de Esmeraldas o también igual dentro del cantón para que ellos puedan tener una vivienda digna y poder estar alejados de estos riesgos que también repercuten en su salud. El economista Fernando Armendariz, director principal de Mutualista Pichincha, indica que se están llegando a acuerdos con el municipio para solventar el déficit de vivienda. Hemos llegado a un acuerdo para seguir trabajando y ver esquemas ya concretos, cómo Mutualista podría apoyar para que esos proyectos se concreten en realidad. ¿La posibilidad de una alianza público-privada existe? Existe esa posibilidad y otros mecanismos que estamos analizando. Hay un interés enorme de Mutualista por apoyar a que se construyan viviendas para sustentar, para solventar el tema de deficiencia de vivienda que existe en Esmeraldas, que existe en Atacames y en otros sectores de la provincia de Esmeraldas. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.